Bueno, esta canción me la pidió Héctor, de parte de Héctor para Azucena, Madrechito Payapa, Manuel Doblado, Guanajuato, a ver si sale, vamos, dice más o menos así. Me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas, me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida. Sacrificarme por un beso tuyo, seré un honor si estás a mi lado, y presumirle a la gente que estoy enamorado. Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo, porque me gustas, porque disfruto, estar a tu lado. Eres divina, con tu sonrisa que me fascina, Te besan lindas, que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar, estar a tu lado Listo, el viento, así es